En la costa sur de Puerto Rico existe un tesoro que pocos conocen. La Bahía de Jobos, que se extiende desde Guayama hasta Salinas. Jobos es la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico. Y porque es un ecosistema en el que se funde agua marina, agua de río y tierra, su vegetación es diversa. Bordeada por playa y mangles, la bahía sirve de hábitat para numerosas especies, como estrellas de mar, aves y peces. Ven y disfruta de este paraíso escondido y participa de la sostenibilidad de la costa caribeña y la Bahía de Jobos.